¿Te digo yo a ti ligerita casco? ¿Pero sabes lo que pasa? ¿A mí? ¿Eh? ¿A mí? ¿Eh? ¡Ana! ¡Eh! ¡Pues no llame a mi hermano feo! ¡No le ha tocado feo! ¡A quién, no, no! ¡Ay! ¡A ver si me he enfado yo! ¡Ay! ¡Claro, pero es que no solo se la toca! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Claro, claro! ¡Bueno! ¡Palpao! ¡Por si acaso! ¡Pues mi hermano tampoco es feo! ¡Pues no llames a mi hermano feo! ¡Pues estos cuatro meses! ¿Cómo que, pues? Dile a Gema que si es feo mi hermano. ¡Gema! ¿Es feo en Ramón? Dile a Gema que si es feo mi hermano, a ver. A ver qué te dice. Que no, que a ella le gusta el Manolo y punto. ¿A qué? Gema, tú simplemente tienes que decir... ¡A ella le gusta el Manolo! ¿A ti te gusta el Manolo? ¿A mí o es Manolo? Manolo es mi novio. Si están saliendo, ¿cómo no se van a gustar? ¡Cabecita de Dios, coño! Y hace cuatro meses que estamos juntos. Hace cuatro meses que estamos juntos. No, es que en público nos da vergüenza. Ah, ahora mira. Eso es su intimidad. Eso ya no... ¡Vamón, no veas eso! Que son muy vergonzosos. Ahí donde le ves... ¿Tienes una foto, foto? ¿Qué estás haciendo? ¿Foto? No, no. ¡Foto de pareja! ¡Que esto no lo digo! ¡De pareja! ¡Foto de pareja! ¡Yo la hago, yo la hago! ¡Yo la hago, yo la hago!